Bienvenidos a otra edición de The Touristing Club. Bienvenidos a Barcelona, que es una de las ciudades más cosmopolitas y con más encanto del planeta, cuna del modernismo a nivel europeo e internacional. Ubicada a orillas del Mediterráneo, son muchos los que se acercan a Barcelona no solo en busca de cultura, sino también en busca de sol, playa, fiestas o compras. Es una de las ciudades más visitadas de Europa. Barcelona no puede nombrarse sin pensar en Gaudí. La Sagrada Familia es la obra más conocida y característica de la ciudad. Comenzó a construirse en 1882. Está considerada uno de los monumentos más importantes y visitados del país. El Parque Güell fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Inaugurado en 1922, en una extensión de más de 17 hectáreas, donde Gaudí dejó volar la imaginación. Las Ramblas es una de las calles más conocidas en Barcelona. Se podrán encontrar decenas de artistas callejeros, desde la gigantesca Plaza Cataluña, pasando por el mercado de la Boquería, hasta el Monumento a Colón, con su mirador y su hermoso muelle, bañado por las aguas turquesas del Mediterráneo. A pocos metros de allí, uno se puede bañar en el mar, disfrutando de sus playas. Ubicado en el corazón de la ciudad, el Barrio Gótico es la zona más antigua y con más encanto en Barcelona. Sus angostas y laberínticas calles medievales componen el escenario ideal para disfrutar del centro de la ciudad sin prisas. Donde también podemos conocer la imponente Catedral Gótica de Santa Eulalia. Ubicado en cinco palacetes de estilo gótico catalán, el Museo Picasso, posee la colección más completa del mundo de las obras de la juventud del artista. El Museo Nacional de Arte de Cataluña, se encuentra ubicado en el imponente edificio del Palacio Nacional de Montuic, de 32.000 metros cuadrados. Posee una excelente colección de arte románico, considerada la más completa del mundo. Barcelona tiene múltiples atractivos para el turismo. Una larga historia. Un rico patrimonio arquitectónico. Museos. Famosos estadios. Y un estilo de vida reflejado en los restaurantes. Barcelona, donde lo medieval se abraza con lo moderno para recibirte a ti, a los tuyos y al futuro.